Murray Troy Travis nació el 25 de octubre de 1965 en St. Louis, Missouri. Sus padres se divorciaron cuando él era solo un niño. A pesar de esto, Travis tuvo una infancia bastante normal y bien adaptada. Durante la mayor parte de su vida temprana, Travis pasó desapercibido. Era descrito por muchos como un niño tranquilo y retraído. Al cumplir los 14 años, se transformó. Fantaseaba con matar. Comenzó a matar plagas de insectos e incluso al perro de su vecino. Tras graduarse en la escuela secundaria, Travis sirvió dos años en la reserva del ejército y finalmente asistió a Maurice Brown College en Atlanta. Sin embargo, su incursión en la academia duró poco, ya que rápidamente se volvió adicto a la cocaína. Desarrolló un hábito de cocaína y crack de 300 dólares al día que dominaba su vida. Esta adicción, que todo lo consume, llevó a Travis a cometer varios hurtos y durante el invierno de 1989, se declaró culpable de cinco cargos de robo, cumpliendo cinco años por sus delitos antes de ser puesto en libertad condicional. A pesar de su tiempo en prisión, Travis se encontró impotente ante su adicción a las drogas, lo que le llevó a varias temporadas en la cárcel durante los siguientes años. Al final, las tendencias adictivas de Travis sellarían su destino. Al encontrarse atrapado en una espiral descendente, el comportamiento compulsivo de Travis se convirtió rápidamente en destrucción. Después de múltiples idas y venidas a la cárcel, se mudó a una casa propiedad de su madre en Ferguson, Missouri. Aceptó un trabajo en un restaurante como mesero en Chesterfield y poco después se comprometió con una chica. Sin embargo, cuando su prometida le dejó, ya no pudo ocultar por más tiempo su lado oscuro. A principios de la década de 2000, Murray Travis atrajo a trabajadoras sexuales del área de San Luis a su casa para grabarse en vídeo mientras las torturaba y abusaba de ellas. Travis se encuentra en una larga lista de asesinos que mantenían a sus víctimas en su propio hogar. A veces mantenía a las mujeres que había secuestrado en su casa durante días, donde las obligaba a consumir drogas y abusaba de ellas físicamente hasta que finalmente las estrangulaba hasta la muerte. Pero como muchos asesinos en serie, Travis quería ser una entidad conocida. Es probable que todavía continuara agregando víctimas a su lista si no hubiera enviado una carta a un periódico local para burlarse de la policía. Su pérdida de exceso de confianza es ganancia para su madre, puesto que ahora su mazmorra es una de las muchas casas de asesinatos que se puede alquilar. Después de que la policía atrapó a este sádico criminal, su madre convirtió uno de los sótanos de asesinatos de asesinos en serie más espeluznantes de todos los tiempos en un apartamento destinado al set de rodaje de una película de terror. Debido a que Murray Travis se suicidó en la cárcel antes de que los detectives pudieran investigar a fondo sus crímenes, no hay forma de saber exactamente cuántas mujeres mató. Las autoridades pudieron identificar los cuerpos de 12 de las víctimas de Travis, todas trabajadoras sexuales cuyos restos comenzaron a aparecer en carreteras desoladas a las afueras de San Luis a principios de los 2000. Una carta escrita por el propio Travis que informó a las autoridades sobre su paradero y que fue enviada al reportero del San Luis Post Dispatch, Bill Smith, presumía de una víctima número 17. Pero las autoridades creen que podría haber asesinado hasta 20 mujeres en su casa en los suburbios de San Luis. Un detective del caso comentó, afirma que mató a 17 mujeres, seguimos sin localizar a 5 de ellas. Junto con la escalofriante nota, se adjuntó un mapa impreso de West Alton, Illinois, marcado con una X. Le dijo a la policía que si iban a la X y caminaban 45 metros, encontrarían el cuerpo de una mujer en descomposición en mitad de un campo. Otra vez quería jugar con la policía por un tiempo antes de que se dieran cuenta de quién era o, como el asesino Dennis Rudder, más conocido como BTK, esperaba que la policía lo capturara. Después de que Travis enviara la carta al periódico, los investigadores lograron averiguar exactamente quién era rastreando su dirección IP, puesto que el mapa que envió a la redacción del periódico estaba claramente impreso en Expedia, por lo que la policía se puso en contacto con el sitio web y descubrió que solo una persona había mirado un mapa de West Alton durante la semana anterior. No solo una persona había visto el mapa en línea, sino que esa misma persona amplió y mejoró la imagen hasta que se veía exactamente como el mapa que se envió al papel. Después de eso, la policía tomó la dirección IP y rastreó quién era el propietario de esa dirección específica. Pertenecía a alguien con el seudónimo MSN Murray Travis. Por culpa del suicidio de Travis, es imposible conocer sus verdaderas motivaciones para matar a tantas mujeres y grabarse a sí mismo mientras lo hace. Muchos asesinos en serie hablan de la necesidad de cometer los actos horribles y violentos que cometen. Asesinos como BTK realmente se entusiasmaron con la idea de matar a alguien y Murray Travis encaja perfectamente con ese perfil. Travis sintió que lo que estaba haciendo era tan especial que filmó su primer asesinato y guardó la cinta como si de un trofeo se tratara entre sus posesiones. En el vídeo estrangula a una mujer con un cinturón hasta que ella se desmaya en el suelo mientras el asesino comenta. Este es el primer asesinato. Número uno. El primer asesinato fue a los 19 años. ¿Nombre? No lo sé. No lo sé. Me importa un c***. En un giro sádico en los crímenes de Travis filmó casi todo lo que hizo en su cámara de tortura. En muchas de sus películas caseras Travis lleva a casa a una mujer, fuma crack con ella y tiene relaciones sexuales consensuadas. Antes de permitir que se vaya, la tortura y asesina brutalmente. Sus peores crímenes fueron capturados en una cinta de VHS titulada El día de tu boda, que mostraba imágenes de Travis recreando fantasías sadomasoquistas antes de estrangular a las mujeres hasta la muerte. Después de ver la cinta, el jefe de policía Joey Mokba ordenó que todos los que vieran las imágenes debían someterse a asesoramiento psicológico. Te darán pesadillas, dijo. Una semana después de su arresto, en 2002, Murray Travis, que contaba por entonces con 36 años de edad, fue puesto bajo vigilancia suicida con un guardia de tiempo completo que debía ver todas sus películas. Sin embargo, durante un descanso del guardia de una hora que aprovechó para irse a la ducha, Travis hizo un lazo con la ropa de cama. Se metió papel higiénico por la nariz, se amordazó y se tapó la cabeza con una funda de almohada antes de saltar del inodoro y ahorcarse. En una nota que dejó en su celda, Travis dijo que el suicidio era la opción preferible a la cadena perpetua o ser condenado a muerte por sus crímenes. Parece claro que Murray Travis no se despertó un día y decidió ser un asesino en serie. Después de ver los vídeos caseros de Travis, la policía pudo determinar su modus operandi. Inicialmente, contrataba a una trabajadora sexual de un conocido distrito de drogas. Luego, tenía relaciones sexuales con ella. Antes de acabar con la vida de cada una de sus víctimas, Murray Travis se aseguró de devastarlas mentalmente por completo. En las cintas recuperadas de su casa, la policía vio que Travis ataría a sus víctimas y les cubriría los ojos con cinta adhesiva antes de reprenderlas. Sobre lo que más le gustaba hablar era de cómo las mujeres habían abandonado a sus hijos. En un vídeo, encadenó a una mujer a una cama y la hizo decir, tú eres el amo, me complace servirte. Muchas de las mujeres en sus vídeos no están identificadas, pero la policía dice que todas son trabajadoras sexuales. A lo largo del metraje, cuando Travis descubre que las mujeres tienen hijos, se vuelve sádico y enfurecido. Si hubiera sobrevivido, los psicólogos sin duda habrían tenido un día de campo entrevistándolo. Cuando la policía comenzó a buscar en la casa de Travis, no solo encontraron un apartamento con algunas manchas de sangre, descubrieron también una cámara de tortura completa. Había un armario lleno de complementos que usaba para atar a sus víctimas antes de asfixiarlas hasta la muerte y una pistola paralizante que a veces usaba para someterlas. Uno de los detalles más horribles es la cantidad de salpicaduras de sangre que los investigadores encontraron en sus paredes. Aparentemente, después de que una víctima dejaba rastros de sangre en las paredes, Travis las repintaba para ocultar la evidencia de sus crímenes. A juzgar por las capas de pintura en su pared, este ciclo de matar, pintar, matar de nuevo, sucedió muchas veces. En abril del año 2001, se encontró una mujer en el este de San Luis que apenas había sobrevivido al brutal ataque de un asaltante desconocido. La policía cree que ella es una de las múltiples víctimas de Travis, pero debido al daño cerebral severo que sufrió, tuvo que ser internada en un asilo de ancianos. En el momento de su ataque, la mujer tenía tan solo 44 años, lo que significa que Travis habría tenido que golpearla a escasos centímetros para causar el tipo de daño cerebral que le provocó. Ella es solo una de las muchas víctimas de Travis que nunca obtendrán la justicia que merecen. Otra superviviente localizada por la policía se negó a presentar cargos después de que saliera corriendo y gritando de la casa de Travis en el año 2001. Oficialmente, se han podido identificar tan solo a siete de las asesinadas por Travis. Alisa Greenwaite, Teresa Wilson de 36 años, Betty James de 46, Verona Thompson de 36, Yvonne Cruz de 50, Brenda Beasley de 33 y Cassandra Walker de 19. Todas ellas fueron encontradas en el año 2001. El resto de víctimas son varias mujeres que, a día de hoy, continúan sin ser identificadas. Un suceso anecdótico que se dio en el año 2014, tuvo como protagonista a una mujer llamada Katrina McGough, que se mudó al antiguo hogar de Travis, el cual todavía era propiedad de su madre, y afirmó que nadie le contó sobre la horrible historia de la casa. McGough se enteró de la espantosa historia del lugar cuando un amigo le mostró un documental del canal de televisión Arts and Entertainment sobre los crímenes de Travis. Después del descubrimiento, le rogó a la madre del asesino que la dejara romper el contrato de arrendamiento, pero le dijo que ella era responsable durante todo el plazo del contrato. McGough dijo, todo este sótano era su cámara de tortura y no está bien vivir aquí. En el estado de Missouri, los propietarios no tienen que revelar los delitos que ocurrieron en la propiedad de un alquiler, por lo que legalmente no había nada que hacer. Sin embargo, la autoridad de vivienda de San Luis intervino y finalmente pudieron negociar una manera para McGough de rescindir su contrato de arrendamiento y poder así alejarse del terrible hogar de un auténtico monstruo. Si quieres que el canal siga adelante dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal!